Así continuamos comentando sin miedo, somos Luna TV, canal 53, síganos a través de nuestro Facebook, en Facebook somos comentando sin miedo, ahora mismo esta transmisión la acabamos de compartir o síguenos en Luna TV, canal 53, en el canal de YouTube, síguenos de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9. Vamos a ver inmediatamente señor director las imágenes de cómo terminaron precisamente, no le presento la imagen de uno de estos delincuentes o presuntos delincuentes que sometieron a este policía y lo atracaron en la zona de guerra, no le presento las imágenes del muerto porque son muy fuertes, pero le voy a presentar las imágenes del que quedó vivo y oiga cómo grita después que hacía presión a un militar como un hombre, vámonos con las imágenes. Un ladrón, llevándose a un ladrón. Y se fue uno con una pitonina aquí, un recorre. No grabe, no grabe, no grabe. Porque cuando la policía quiere operar, opera, funciona. ¿A que cómo lo encontraron? Si la policía le dio persecución de una vez, lo encontraron y miren cómo terminó la situación. Vámonos inmediatamente con esta otra información donde le robaron 150 celulares en La Vega, valorados en más de 1.5 millones de pesos a este empresario. Nos envía las imágenes y las compartimos con ustedes. ¿Qué me lo sucedió? Me robaron esta noche en la tienda, me rompieron las puertas por atrás y entraron y rompieron todo. ¿Qué tipo de tienda que estamos hablando? Celulares. Cuando tú llegaste, ¿cuántos celulares te han llevado? Oh, 150 celulares. ¿Por dónde rompieron? Por atrás, por el patio. No había nadie, no se incluyó nadie. No había nadie, nada. No rompieron las camas, se llevaron el deber y todo. ¿Cómo qué cantidad tú te crees que te han robado? Como un millón y medio. ¿Y no cartonaba las camas? ¿Se llevaron? Todos se llevaron. ¿Cómo a qué hora tú te das cuenta? No, a las 8 de la mañana cuando voy a abrir la tienda. ¿Primera vez que? Primera vez que sucede. ¿Y los vecinos que están sentados? No escucharon nada, ayudándome a ver que... ¿Tú dices que te llevaron a que sea 50 celulares? No, 150 celulares. ¿Y cuánto hace valor en casa? No, eso anda por casi por un millón. ¿Cómo que se llama la tienda tuya? Selvanía. 150 celulares valorados en 1.5 millones de pesos le robaron en La Vega a este empresario. Siguen los robos a dos manos en la ciudad culta y olímpica. Vamos inmediatamente con lo que estuvo sucediendo durante el día de hoy con los profesores. Y los profesores niegan que el gobierno esté dando dádivas para que voten a favor de sus candidatos. Vámonos con las declaraciones. Bueno, es cierto, es cierto que el partido de gobierno está dando dinero a los profesores. ¿Hay alguna demostración, alguna prueba? Realmente no, realmente. Hasta ahora, por lo menos yo no puedo decirte que sea cierto, Galdes. Ahora, lo que estamos convencidos es que Robert va a ganar en primera vuelta. Ok, seguimos por aquí. Caballero, ¿es cierto que el gobierno está dando dinero a los profesores para que voten a sus candidatos? De ninguna manera, jamás. Este es el proceso de la democracia de nuestro sindicato, de nuestra ADP. Desde tempranito estamos aquí haciendo nuestra fila, pero jamás, de ninguna manera. Caballero, ¿qué al de esa información? Es cierto que el gobierno está dando dádivas para que voten por sus candidatos. Bueno, hasta ahora yo no lo he visto. Yo creo que aquí nos estamos manifestando cada quien en su fila normal. Eso fue lo que dijeron ellos, que no estaban dando nada. Ahora vamos a escuchar lo que dice el presidente de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, cuando denuncia que estaban dando dinero. Vámonos con las imágenes. Asociación Dominicana de Profesores, estamos pues haciendo el llamado a los maestros y maestras a que continúen acudiendo a los distintos centros de votación de todo el país a votar para fortalecer a la ADP. También deploramos el hecho de que partidos, de que funcionarios del gobierno, funcionarios del Ministerio de Educación, hayan estado pues ejerciendo una función de introducirse en un proceso que debe ser gremial, únicamente gremial, de los maestros y maestras, y no estar ofreciendo villas y carreras. Bueno señores, no tenemos tiempo para más, mañana los invitamos a que nos sigan de 11 a 12 del mediodía, a través de la nueva 106.9, a esta hora 4.15, a 5 de la tarde, a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Yo soy José García, usted pórtese bien, mañana nos juntamos de nuevo, si papá Dios lo permite.